¡Solanda Libraimovic acaba de poner en la lápida a Chelsea! Se encuentran dos factores. La salida reciente de Diego Costa, que le arrestó evidentemente el presidencial ataque a Chelsea, y este segundo gol para presumir ahora que esto está ligado. Qué buena la pelota de Thiago Botta para Di María, que había aparecido muy poco o nada en la raya. Aparece en esta jugada, primero cuando se junta con Thiago Botta, que va hacia adentro, está junto pegado a la raya de Di María, le devuelve la pelota un pase profundo, que atravesa como una daña el corazón de la defensa de Chelsea, Thiago Botta Di María, que es muy buen seno para que aparezca, por fin con un gran gol, en una cita importante, que es increíble. Siempre se debe la pelota.